¡Ey! Muy buenas a todos en YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Far Cry 6 Y bueno chicos, comenzamos donde lo dejamos, en el capítulo anterior, capítulo en el cual estuvimos haciendo diversas cosas Entre ellas fue, bueno, pues al principio no sabía qué hacer Pero luego ya más o menos me dijeron en los comentarios que tenía que ir con esta mujer con la que nos dio la primera misión De ir hacia esta zona, perdón Y de ahí pues regresar y encontrar a Juan Cortés, que es el que nos dijo que teníamos que ir Voy a verificar el mapa, a ver dónde está esto A veces tarda bastante el mapa, encargar tarda mucho Entonces está un poco jodido Entonces bueno, me dijeron que tenía que ir aquí a esta misión, así que venga, pues vamos allá A ver, a ver, un coche de mierda También creo que aquí se podían utilizar caballos, si no recuerdo mal Se podían utilizar caballos, así que bueno, pues creo que puede ser un efecto muy bien Yo creo, no sé No, quién sabe, a lo mejor y no Pero bueno, pues vamos a regresar a donde tenemos que ir Uy, 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 qué es esto Y aquí la gente, la gente, los soldados que están aquí me recuerdan bastante a los que se tenían en Far Cry 4 Nada más que mucho más mejorados Mucho más, sí, sí, sí Mucho más mejorados O bueno, no sé Pero bueno, lo que sea Entonces creo que están más, mucho mejor, por así decirlo Están mejor equipados Y pues con mejor tecnología De hecho aquí había hasta tanques Y si no mal recuerdo, por lo que leí en la nota cuando salió el juego Había hasta tanques Entonces, pues bueno, pues me sirve bastante bien No sé si se pueden subir Yo creo que sí, sí se debería de poder subir De momento, de momento No sé si se podría en este caso Pero yo la verdad yo creo que sí Y de hecho se tendría que Porque es algo que es muy bueno Imagínate utilizar un tanque Y estás ahí destrozando a todos por la ciudad, ¿no? Está muy bueno Y volando coches así No sé cuánto daño hagan los tanques Eso sí, a lo mejor puede ser que sea Que te dejen conducirlos Pero sean unos tanques que hagan menos daño Que un proyectil Entonces, pues bueno Vamos a ver Oye, aquí ya no sé ni qué estoy haciendo Y pues tengo que verificar Creo que por aquí había una entrada Por enfrente había una entrada A ver Pues bueno, vamos a seguir conduciendo A ver Vamos a seguir conduciendo A ver qué más nos encontramos por aquí Así que bueno Vamos a ver Pues la verdad que no A ver, la verdad Primeras impresiones del juego Están siendo muy buenas Los gráficos bien La temática de momento va pues bien Puede decirse Solo he jugado dos misiones Así que en eso pues no puedo decir mucho Pero en respecto a lo que es los gráficos Y la funcionalidad Las armas y cómo se usan todos Va muy bien Así que Uy, estoy bastante lejos, eh Es que quería abrir el mapa Porque quería verificar A cuánto estaba Pero Ah, mira, ¿puedo viajar rápido? Pues venga, viajamos rápido ¿Qué mierda hago aquí haciendo el tonto? Bueno Entonces sí, como les decía Pues está muy bien Eh, está muy bien Este Isla Santuario Oye, la Isla Santuario Ah, es la que estamos Bueno Como les estaba diciendo Sí está muy bien O sea, el sistema de gráficos Eh, que utilizan Más que aparte Eh, metiéndole un toque de realista Con lo que sería El El tema de las armas El tema de las armas Que es el que hace que Que todo se Que vaya funcionando bien Más o menos, ¿no? Eh Y bueno Pues Mucho Mucho menos que decir De momento De momento Porque en un futuro Ya que termine el juego Pues ya al final Daré mi conclusión No en un video Sino que en el mismo En el mismo capítulo final Daré la conclusión Así que bueno Pues venga Ya estamos aquí Eh, quiero ver qué más Como Juanning A lo mejor tengo que ir aquí, ¿no? A ver, voy a marcarlo Y tengo que ir a buscarlo Ah, ahí está arriba Bien Bueno Pues venga, nos vamos A ver qué Que encontramos Qué nos dice esta mujer Así que Pues venga Vamos allá A ver qué Qué pasa A ver Ah, bueno Como Juanning Un hombre Ve a ese pueblo Y traeme a Cortés Por tu bien Espero que estés obvio Pues venga Vamos por Juan Cortés Así que Debe estar bastante larga La travesía Otra vez tenemos que regresar Al mismo pueblo Que ya estábamos De verdad Si no me lo hubieran dicho No No hubiera O sea Si no hubiera leído Los comentarios No sabría qué hacer O sea Todavía no sabría qué hacer Porque muchos me dijeron Pues sí Que tenía que regresar Otra vez con la mujer Porque no conozco muy bien Cómo es este juego En los anteriores Había una La inicial De la persona Que te daba la misión Pero aquí no Aquí te dan Como Es que el Far Cry Creo que es más o menos Igual al del Far Cry 5 Pero yo el Far Cry 5 No lo jugué mucho Entonces No me fijé mucho en eso Pero en los otros Que sí jugué al 100% Y que los terminé Pues Sí estarán Bueno Aquí están hablando Estos A ver qué Bien Si quieres evitar problemas Mantén el arma infundada En especial en las zonas Llenas de soldados Sí Entendido Los guerrilleros subios Saben elegir sus batallas Suerte Bien Bueno Entonces como les decía Infundar el arma Ok Ok Aquí es para que no Para que no alertar A los soldados Estos bien Entonces como les decía El sistema de las misiones En otro En los otros Far Cry Por lo menos en el 3 Y en el 4 Era que Ponían el inicial De la persona Que te daba la misión Si te lo daba Por ejemplo Zabal En Far Cry 4 Era una S Si te lo daba Mita Una A Si te lo daba Dennis Así o algo así Dennis creo que se llamaba El de Far Cry 3 Ya con eso Te aparecía el inicial Y ya sabías qué hacer Pero aquí no Aquí te aparece Como una estrella Mi mierda Joder A ver vamos a matar Aquí la gente Es que me decían Que enfundara el arma Pero no me interesa A ver dónde está Juan Cortés Madre mía Con este tío Ah mira Ahí está enfrente Creo que está En esa cabaña Ahí A ver A ver Es que aquí No creo que esté A ver Pues vamos a ver No Vamos a ver A ver Pues me imagino Que estará aquí Sí Ya está Vamos a ver Qué nos dice este hombre Venga Vamos allá Joder Las cinemáticas Van a estar bastante buenas Juan Cortés Deja la botella Menos trabajo para ti De nada Guapo Escucha Regla dieciséis Una revolución Jamás termina Siempre hay otra guerra Otra cantina Y otro cantinero feo Juan Cortés ¿Qué crees que me delató Guapo? Esto no es un puto zoológico Abuelo Clara me envió a buscarte Sí Hace mucho aprendí A nunca dudar de ella Pronto lo harás Oye Te conozco No lo creo Sí Te conozco Es como si me viera En un espejo Guapo ¿De qué estás hablando? Esos ojos Guerrillero Ya lo probaste Te convencerás De que eres un héroe Pero serás un drogadicto Igual que Juan Cortés Esto es una pérdida Bueno en este tipo de escenas No suelo decir mucho Porque se habla bastante ¿No? Pero bueno Pues a ver que sigue Joder Puto cocodrilo Olo 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo crees? Acaba de Acaba de destrozar En toda la puta cara De todos modos Vales más sin vida Bueno ¿Qué le va a hacer a este hombre? Lo va a matar ¿No? ¡Hola, hola, hola! Bueno, bueno, bueno Oye A ver A ver Pues tiene Tiene sus pros y contras Que las gra... ¡Habrido de ti! Tiene sus gráficas Tiene sus pros y contras Que los gráficos sean tan detallados Uno Pues es porque se ven mejores Las cosas Con mejor calidad Y otra Lo malo es por eso YouTube no creo que... O sea, a ver Sí, o sea Actualmente Las políticas de YouTube Pues están siendo Una total basura Porque ya pones algo tú Que, o sea Lo más mínimo Que sea O te desmonetician A mí el problema No es que me desmoneticen A mí Porque yo no monetizo El problema es que Que por ejemplo Te pongas tú algo Y de ahí Se agarren Para que te pongan Por ejemplo O sea, pones Solo 5 segundos De la canción Y YouTube A lo mucho Te permite poner 10 Para que no te salte el copy Y aún así De hecho He visto muchas veces Que pongo Solo 4 minutos Y ya de ahí Pues... Pues aún así Me lo ponen Entonces Pues no sé Ahí qué Qué pasa por ahí ¿No? Pero bueno Al final Las políticas Cada vez Eso sí Las políticas Cada vez Le gustan a menos gente Al principio Sí era como que Muy Pues bueno Son políticas Que se tienen que poner Pero ya de ahí A decir Que solo porque Pongas una escena Por así decirlo Violenta De hecho Que a veces No son violentas Sino una escena Pues muy Controvertida O algo así Pues ya YouTube Te pone restricción De edad 200 Bans Y 300 Bloqueos Entonces Pues también Eso se tiene que Yo creo que eso Lo tiene que mejorar Eso va de parte Del sistema De Sistema ¿Cómo podría decirlo? Sistema de comunicación Bueno El departamento De comunicación De YouTube O el departamento De revisión De canales En YouTube No sé si exista eso Me lo acabo de inventar Pero bueno Si existe Les mando un saludo Bueno Entonces como les decía Si se tiene eso Lo que se debería de hacer Es pues Quitar unas normas Que son A mi parecer Muy Muy complicadas A mi parecer Son muy Muy jodidas Porque no puedes Poner tú algo Porque ya te ponen Copy O te ponen Restricción de edad O te ponen Solo apto Para mayores de 18 O te ponen Miniaturas Que no sean Para los niños Y tal O sea Eso se me hace Una estupidez Grande O sea Y más que Que antes No sé si fue La ley sopa Ley sopa O copa No Es la ley sopa Que era algo Que quería ser Más o menos igual Como lo hicieron Con la ley copa Hace dos años Entonces Pues hombre A mi no está Un poco joven ¿A dónde leches Vamos ahora? Con la mujer esta ¿No? Ah Ya Siga Cuando debemos Volver al campamento Dice Ves ese segundo Indica que ha llegado A la torre Leviglancia De un entero De recibir Una entrega De suministros Con algunos De los materiales Más raros Que puedas encontrar En Yara 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 El día Bueno Bueno No pasa nada Hombre Un momento Te lo voy a enseñar Oye El juego Este tipo de juegos La verdad Que ya va siendo Hora de que lo saquen Ya iba siendo Hora El Far Cry 6 Ya iba siendo Hora de que lo sacaran Porque la verdad Después del fracaso Que fue el 5 Este yo creo Que puede ser Mucho mejor De lo que fue el 5 Porque a ver Ubisoft Nos venía acostumbrando A por ejemplo Cuando salieron El 3 y el 4 Nos venía acostumbrando A una saga De buenos juegos Estaba entre ellos O sea Cuando salieron esos Estaba No solo Far Cry Sino que otros Por ejemplo Assassin's Creed Y Destiny Destiny no se No se si es de Ubisoft No se No se si es de Ubisoft Pero bueno O sea Sacaban Pero el que si es de Ubisoft Es Rainbow Rainbow Six Creo que se llamaba Que es como un Call of Duty Pero Un Call of Duty Perdón Pero pues mas Un poco mas Pues como decirlo Un poco mas Jodido No Jodido no Con mejores Bueno con mejores Tipos de movimiento Y tácticas Algo así Podemos decirlo Entonces Cuando sacaron eso Ubisoft nos venía acostumbrando A una camada de juegos Muy buena Entonces ya después de eso Se empezó a joder todo Empezaron a sacar Estupideces Como por ejemplo El Far Cry 5 Que yo creo que el Far Cry 5 Lo sacaron Es que No hay ni como justificarlo Porque si dices tu Pues bueno Lo sacaron muy temprano A lo mejor los fans Ya querían el 5 y tal Y lo sacaron muy temprano No tuvieron tiempo de desarrollo O sea Pero tiempo tuvieron Porque el juego La verdad que tiene unos graficazos Eso si En eso si Gana bastante A los otros Porque tiene unos graficazos Pero en cuanto a la trama La trama e historia del juego Que es lo más importante Incluso más importante Que los gráficos No tienen No tiene Pues no hay ni como competir Con los otros juegos Porque de hecho Es lo que tenían Los otros juegos Que por ejemplo Tenían Malos gráficos Claro bueno No malos Pero gráficos Muy normalitos A comparación De ya los nuevos juegos Pero lo que lo hacían Mejor Es que tenían Una trama Mucho más elaborada Y mucho más profunda Cosa que Far Cry 5 Y Far Cry New Dawn Pues se basaron totalmente Porque se basaron más En hacer un juego Como tipo ¿Qué puedo decir? Como tipo Un juego sin historia Más o menos O sea Basarlos más Por shooter Que por un juego Con historia en general Que es de lo que se basa De lo que se basa La saga Far Cry No hay como un contexto Así que Que sea muy profundo Por ejemplo Far Cry New Dawn Pues se basaba Después de la guerra nuclear En el 5 Y entonces Pues estaba un poco más Porque ya sabíamos Cómo terminó eso Y al final Pues ya sabíamos Que iba a ser como Es Fue prácticamente Una repetición Un copia y pega Y después de ahí Pues prácticamente Tuvieron que volver Copiar y pegar Pero un poquito Más jodido el mapa Pero prácticamente Es el mismo mapa Del 5 Entonces No cambia para nada Lo único que cambia Son personajes Algunas armas Y algunas funciones Y ya es todo Porque lo demás Es lo mismo Entonces Pues eso también Yo el New Dawn Fue el único Far Cry Que no jugué ¿Por qué no lo jugué? Porque aparte de estar muy caro Estaba muy caro Estaba muy Estaba de verdad Que fue de los peores Yo creo que incluso Llegó a superar al 5 Es que entre el 5 Y el New Dawn Se llevan la corona Entre los peores juegos Pero Pero sí Yo creo que al final Pues ganarían Alguno de los dos No sé No sé Eso sí No tengo ni idea Entonces Bueno Pues ya más o menos Sabemos qué Le pasó al Cómo terminó el New Dawn El New Dawn Creo que fue el juego Peor calificado de todos Creo que se llevó En Steam Una puntuación de 6.4 Algo así No me acuerdo muy bien Porque ya fue hace bastante El Far Cry 5 Se llevó 7 Bueno El Far Cry 3 Creo que se llevó 9.4 La verdad fue el Es el juego mejor Puntuado Y el Far Cry 4 Se llevó 9 Entonces pues sí Este no sé cuánto Se va a llevar Porque como es muy nuevo El juego Las calificaciones O los Cómo los puntean Sale después De un mes Que salió el juego O algo así Tengo entendido Entonces Pues no creo que salga Salga ya Este tipo de De cosas De momento De momento Porque ya cuando salga Yo creo que al final Si es una traba muy buena El juego se va a llevar Yo a este juego De momento Bueno cuando la acabe Pues ya daré mi puntuación Pero de momento Yo se está llevando Un 8.5 Porque aún falta bastante Un falta bastante Por descubrir Y a ver qué pasa Al final Pues ya veremos La calificación final Que le damos al juego Ya ven Pero bueno Bueno voy a dejar Que hablen esto A ver qué Puedes confiarle No estoy tan seguro Ya lo estarás Dijiste que derribaron Tu helicóptero Durante la invasión ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda Llevarte con los yankees? No Eso Está fuera de servicio Pero ya Paciencia Bueno Pues estamos llegando Ya ¿No? Oye ¿Estos no se callen O qué? Acabas de hacer Madre mía De verdad No sé ni de qué están hablando No estoy muy centrado En la conversación Estoy más centrado En lo que en comentar Pero Pero sí Al final Como les digo Pues Va cambiando Va cambiando todo O sea No vamos a esperar Que saquen O sea Una remasterización Pueden sacar Pero un juego igual A Far Cry 3 No No creo Porque cada juego Va evolucionando Y al final Cada uno tiene su estilo Pero bueno Al final Ese es mi punto de vista Quién sabe A lo mejor sí Bueno hay cinemática ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda Necesita mear jefe ¿Quién es? Era una periodista Que se atrevió A llamar fascista Antón Ahora es una paria Una esclava De su paraíso Y ella no es la única Dani Regla número 11 En la guerrilla Hermanitas No es solo Ingeniártelas Con lo que tengas Se trata de provocar El caos Con todo lo que tengas Bueno Oye aquí Aquí me recuerda Esto si me recuerda Mucho a Far Cry 3 Esto si me recuerda Mucho a Far Cry 3 Bueno ya les digo Ya que terminen Con el bloqueo Tengo que resolver A diario Juan Ah es supervivencia En la guerrilla Resolver no es solo Ingeniárselas Con lo que hay Se trata de generar Caos Con todo lo que tengas Cuéntame más El banco de trabajo Es el mejor amigo De un guerrillero Adelante Dani Saluda ¿Qué te parece Si probamos esas armas? A ver Pues ya tenemos esto Banco de herramientas Voy a mover esta A ver Banco de herramientas Regla número 9 Regla número 9 Bueno aquí estamos Como haciendo Un tipo de Un tipo de arma Mejorada Y haciendo Como bueno Otras armas Así que bueno Venga Pues no se que Pues yo creo que Hay que ponerle Nada más lo que tenemos Ya porque lo demás Que le vamos a poner No Este arma De verdad Estas nuevas armas Que tiene el juego Están bastante buenas No se si vaya a ser Como el New Dawn El New Dawn Lo único bueno Que vi que tenía Eran las armas Las armas nuevas Así como Pero eran armas Muy poco realistas Eran muy futuristas Y de verdad Que era muy jodido todo Entonces era muy poco realista Pero bueno Igual No pasa nada Con ese barco de trabajo Ok bueno Aquí con este Aquí más o menos Lo que tenemos que hacer O bueno Es como un En donde mejoramos Las armas O algo así Quiero saber Bueno quiero suponer Claro está No porque Ok Manitas Manitas Que así se llama Esta Esta cosa Bueno pues ahora Tenemos aquí ya Juan Cortés La verdad fue bastante Bueno yo creo que Pues la verdad Por aquí lo voy a ir dejando Chicos La verdad pues fue De momento está siendo Un juego Bastante bueno Aquí tenemos el pueblo De la primera isla Que visitamos Posiblemente pues ya En un futuro iremos viendo Muchos más islas De la que Pues nos haría falta Investigar Así que Pues la verdad De momento el juego Está siendo Un juegazo De momento De momento Está siendo un juegazo Con lo que empezó Y todo Está siendo un juegazo Así que bueno chicos Pues yo por acá Me voy a ir despidiendo Espero que les haya gustado Bastante el gameplay Y bueno Pues ya sin nada más que decir Un saludo A todos los que A todos los que me dijeron Que tenía que hacer En el siguiente Bueno en este Así que bueno Espero que les haya gustado Y es nada más que decir Hasta la próxima Adiós Gracias 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 Gracias